Suscríbete al canal y dale like al video para tener más información al instante. El rapero y subcampeón de Red Bulls México 2023 Majestic dejó este mundo trágicamente a tan solo 21 años de edad. Hace algunas horas trascendió que Majestic, el rapero que era el representante de la nueva generación del freestyle en México, dejó trágicamente este mundo a la edad de tan solo 21 años. A través de los portales de Waxaca se dio a conocer el deceso de Majestic, el subcampeón de Red Bulls del 2023. En estos momentos todas las cuentas del freestyle de la escena mundial con las que Majestic compitió están de luto por el deceso del mexicano. Lo que se sabe del deceso de Majestic fue que el rapero mexicano tuvo problemas y comenzó a ser arrastrado por las olas, esto le generó un cario pardo respiratorio. Aunque se solicitó la ayuda de salvavidas de los bomberos cuando lograron sacarlo y tras varios minutos de reanimación, Majestic no logró volver a la vida. Se sabe que el cuerpo de Majestic estuvo en manos de peritos de la agencia estatal de investigación, para luego ser trasladado al servicio de médico forense. Hasta el momento se desconoce de quién estaba acompañado Majestic, además de otra información asegura que el problema se originó por comer de más y meterse de inmediato al agua. Se creó que oficialmente el día del deceso de Majestic fue el pasado 19 de febrero, pero este 20 de febrero trascendió la noticia a nivel mundial. Enseguida la novia de Majestic compartió un poco de problemas que estaban pasando por el traslado del subcampeón de Red Bull 2023. Marlene compartió una selfie con Majestic, donde se muestran en la playa, dejándole un texto de despedida antes de su deceso.